El día de hoy 480 fiscales están recibiendo capacitación para supervisar que los locales y empresarios cumplan con la nueva ley orgánica de precios justos. Carla Salcedo Flores se encuentra en Parque Central y desde allí nos amplía adelante, Carla. Así es, buenas tardes, gracias por este contacto. Andreina Tarazón, Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, informó que será este viernes cuando arranque formalmente la fiscalización en todo el país, comenzando con los alimentos y productos de higiene personal. Igualmente dio a conocer que será el jueves cuando sostengan un encuentro con el sector empresarial del país para dar a conocer todos los detalles y alcances de esta nueva ley. Uno de los rubros de los sectores que más afectan en la inflación tiene que ver con el sector de los alimentos. Así que bueno, forma para nosotros un área de primordial atención, una necesidad importante para que nuestro país se sienta protegido en esta área fundamental, como es el tema de los alimentos, igualmente los artículos de higiene personal, es otro de los aspectos que vamos a empezar a fiscalizar el fin de semana, sin embargo no descartamos la inspección en ningún sector de nuestro país. La Superintendente informó además que para aquellos empresarios que no cumplan con la ley, puede haber una privativa de libertad que abarca de 2 a 15 años. Es la información que tenemos desde Parque Central, con ella les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión.